hola cómo están espero que se encuentren bien y hoy este vídeo se va a tratar de que acabo de recibir otro regalo otra caja que me llegó miren estoy bien emocionada porque esta caja me la mandó melissa rivera de suspiro verde muchas gracias amiga por tomarte el tiempo y demandarme esta hermosa caja espera la tuya también ya te la envié espero que las plantas que te mandé sean de tu agrado y pues la vamos a abrir está un poco esta mañana me fui a la tienda a buscar las plantitas para macetas que me mandó y ver y éste me fui así un frío 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 que ya encontré unas plantitas o que ya voy a ya tengo las plantas que le voy a poner a las a las macetas esperen este vídeo hoy no no va a ser posible pero mañana tal vez lo voy a estar haciendo y espero que les guste lo que escogí para ellas me tomé el tiempo de de buscarlas porque abriendo la cajita y estaba buscando algún vídeo de alguien pero hasta el momento pues nadie me ha puesto ninguno y dije ay como que este día está aburrido dije como que este día está aburrido porque pues no hay vídeos la única que acaba de subir un vídeo fue noemi lo estaba mirando cuando oí que el correo llegó miren me mandó una cartita ay gracias amiga dice un placer y fuerte abrazo desde oklahoma gracias amiga yo también te mando un fuerte abrazo muchas gracias por mandarme estas plantas tan hermosas que yo sé que están hermosas todavía no las veo pero dice hola perla aquí te envío con mucho cariño y amor este pequeñito pequeñito ah no este paquetito con su culo muchas gracias por el apoyo y la colidez que nos has dado a mí espero que te lleguen sanitas y que las disfrutes y te crezcan mucho ay también le mando un regalo a jonaz ay también le mando un regalo a jonaz oh my god vamos a ver vamos a ver que hay por aquí las abrí aquí adentro porque todavía no barro miren wow ay miren este es de jonaz gracias gracias amiga es crestación de cubis frost para jonaz o este se lo voy a dejar aquí a jonaz no lo quiero abrir porque ay no lo quiero abrir porque pues jonaz va a decir que que porque lo abrí ya saben verdad jonazito él quiere abrir sus paquetes ni hubiese gustado abrirlo cuando cuando jonaz estuviera aquí porque él se iba a emocionar pero le vamos a dejar su paquete a jonaz miren con toy maceta ay amiga gracias no tengo este unicornioso ni la ni el alo tampoco lo tengo ok ay dios ven ven que me siento tan bendecida por dios esta es una gasteria gracilis ay amiga yo a las plantitas que te mande no les puse el nombre gracias por tomarte el tiempo wow miren están bien frías les digo que hace frío miren yo no tengo esta tampoco muchas gracias Melissa y esta están están mojadas están mojadas están mojadas quizás es el el tiempo el tiempo está bien ay miren 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 que hermosa ay oigan permítanme permítanme porque estoy a estoy haciendo de comer y creo que la la comida ya se escucha espérenme no se me va bien ok ok ya regresé miren esta estaba bien mojada bueno la voy a dejar así para que se seque no quiero que se me dañe miren esta es una cereberia pit carewood esta es una cereberia esta es una cereberia oh my god miren que hermosa se le acaba se le acaba de caer una hojita ahorita pero me imagino que estas se propagan miren se le cayó otra miren miren que hermosa también la voy a dejar abierta porque también está bien mojado el papel rosy esta es una cereberia harris están bien bonitas y las empaco bien empacaditas todas todas tienen su nombre gracias amiga por tomarte el tiempo de empacar todas estas bellezas bien llegaron todas a 100 a 100 miren 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 wow super bonita super bonita también la voy a dejar aquí afuerita porque nos llegaron deshidratadas pero llegaron mojadas no sé por qué sería eso llegaron mojadas y las vamos a poner a que se seque oh esta es la de jonás ya la iba a sacar otra vez dije otra para jonás aquí yo creo que vienen unas hojitas oh miren 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 gracias muchas gracias espero que tu caja también te ya te llegue pronto este es el sedum pachipichu wow también bien bonito vamos a ver que trae esta cajita este es un sedum de isipilum viene en otra cajita viene todo esto mojado no sé por qué qué por qué sería qué qué pasó por qué se mojaron quizás es el frío verdad vamos a ver qué es esto todo está mojado guau miren qué bonito miren qué hermoso qué hermoso está esto amiga gracias Melissa muchas gracias miren son bastantes miren no lo quiero agarrar tanto porque está mojada la lo voy a meter aquí en la cajita pero no voy a cerrar la la bolsita porque este está mojado y no quiero que se me vayan a echar a perder así al ratito quiero terminar de hacer mis quehaceres para hacer un video de trasplantando esto voy a trasplantar en las macetas también y miren y yo creo que en el video que haga Jonas va a estar abriendo su regalo que aquí lo voy a poner para que él pues lo abra y se emocione cuando vea va a decir otra caja pues sí otra caja gracias a Dios esta es una belleza miren 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 que hermosa esta ya no necesita nada más que ponerla ahí en la en las plantas estoy bien emocionada eh gracias por 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 estos regalos tan bonitos Melissa y este no lo quiero ni abrir porque tengo miedo que se le caiga pero lo voy a abrir para que ustedes lo miren que hermoso está yo a ella la contacte porque escuché que quería ella unas estapele y yo le mandé preguntar si había conseguido las estapele y me dijo que no entonces yo le mandé las estapele wow no sé por qué quizás disculpenme quizás es el frío miren es el frío por lo que llegaron así estas plantitas pero es también solamente que necesitan que les dé el aire porque porque yo pienso que porque allá hace frío miren miren acabo de comprar uno pero esto estos me gustaron como los tiene ella en unas canastas por eso es que les digo que empezaron a gustar las canastas porque yo mire a ella que las tenían canastas si no han ido a su canal las invito a que lo hagan se llama suspiro verde miren 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 y aquí me va a salir una canasta bien bien bonita nuevamente nuevamente gracias gracias a todos por mirar mis videos muchísimas gracias que Dios les dé más a todos los que me regalan muchísimas gracias gracias me encantaron los regalos y también que te tomaste el tiempo de mandarle a mi hijo muchas gracias con las va a estar bien contento por su regalo que le mandaste él va a estar bien agradecido Dios te multiplique más todo esto que me regalaste muchas gracias me hubiera gustado hacerlo en vivo para poder a estar a platicando con ustedes y que me y la cartita muchas gracias por tomarte el tiempo porque yo sé que todas las que hacemos a todas las que hacemos jardinería este necesitamos tiempo para todo para trasplantar para atender nuestra casa hay muchas personas que no lo entienden y cuando tú dices que haces un sacrificio pues ellas dicen que porque sacrificio si te gusta si nos gusta pero pues tenemos otras cosas que hacer verdad no nomás es el jardín y ya a mí me uff ayer me me agarré mi tiempo libre ayer he estado triste han pasado muchas cosas en nuestras familias que tal vez después les cuente he estado un poco baja de ánimo pero bien yo me salgo para allá afuera me relajo hago trasplantes no los grabo porque estoy bien atenta a lo que yo estoy haciendo y y me gusta me gusta estar un poco de mi tiempo sola ya yo les digo a los niños necesitan algo o quieren algo porque yo voy a salir allá afuera agarrarme mi tiempo y a ellos me dicen si necesitan algo o no se los doy cuando mi esposo está aquí también yo le digo necesitas algo porque yo necesito un poco de mi tiempo me salgo para allá afuera me relajo miro mis plantas la riego y eso me levanta el ánimo como no se imaginan me siento bien tranquila y ya se termina eso empiezan a llegar los zancudos o cualquier cosa y ya me meto y vuelvo a seguir con lo mío aquí pero por la cuestión de que yo les pregunto si necesitan algo es porque no quiero que vayan y me digan mami yo quiero mi tiempo como todo y este y ellos lo entienden ya yo vengo para acá y otra vez sigue lo mismo su mamá está aquí para ustedes y todo y y de este modo es del modo que ha funcionado más a que ha funcionado más este este ritmo de vida con la jardinería cuando tengo tiempo me voy y compro plantas como les digo hoy fui busqué las para los macetitas me llegaron estas bellezas también también ya tengo macetas como les digo ahorita tengo macetas de más este y también las voy a transplantar quizás al rato ya que haya terminado aquí en mi casa de mis quehaceres de hacer de comer voy a hacer taquitos de viste las niñas quieren tacos de viste ellas no saben que los voy a hacer desde cuando me dijeron mami cuando vas a hacer tacos de viste y no les había dicho pero ya hoy les voy a hacer los tacos y ya que termine todo eso voy a salir allá afuera a hacer mis trasplantes y les haré el vídeo les voy a hacer un vídeo allá afuera quiero reacomodar mis plantas también pero necesito ayuda porque entre dos personas o tres es más fácil y nos va a quedar más bonito eso que les dije a las niñas que si mañana sábado me pueden ayudar a hacerlo y me dijeron que sí entonces tal vez mañana también grabamos cuando estamos acomodando las plantas y no sé qué más vamos a hacer pero quiero pasar un tiempo con ellas en mis plantas en mis plantas Jonas ayer me ayudó a acomodar una área me ayudó a barrer la tierra que estaba tirada y dijo mami mañana quiero hacer lo mismo y le dije ok está bien y hoy vamos a hacer otro poquito estamos tratando de de acomodar bonito para que se vea bien bonito y los dejo porque voy a seguir mis quehaceres gracias a todos los que se toman su tiempo bienvenidos a todos los que están suscribiéndose al canal espero que sea de su agrado y muchas bendiciones para todos y que este canal sea de su agrado que dios me los bendiga y nos vemos adiós